Caníbales con disfraces finos y elegantes Llegan a la fiesta, caminando por la calle Vienen de una forma, llegan a la puerta Dejan problemas de lado, la escuela, el trabajo Estamos de fiesta, todas las manos arriba Los ojos encima, ¿dónde está mi presa? Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo Si tu hombre tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo Si todos tenemos hambre, alguien, alguien, alguien tiene que ser El que nos quite el hambre, pero no cualquiera Puedes hacernos bien, puedes hacernos bien Puedes hacernos bien, puedes hacernos bien Música, dientes y pasos, el ritmo caliente Suena los tambores, ¿dónde están los tenedores? La mesa servida, me falta el cuchillo Se te cae la saliva, ¿cuál es la salida? Para tanta hambre, cada uno que elija Y lo que le sirve es llegar valiente Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo Si tu hombre tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo Si todos tenemos hambre, alguien, alguien, alguien tiene que ser El que nos quite el hambre, pero no cualquiera Puedes hacernos bien, puedes hacernos bien Puedes hacernos bien, puedes hacernos bien Puedes hacernos bien Puedes hacernos bien Música Yo quiero Que tu boca se estrella en la mía Como un chicle nuevo Que la tumba al lado de la mitad ya no deje girar Que el papel con tu nombre se mezcle con muchos más Y que caiga, que caiga, pero pocos van a durar Hoy día te vine a ver Y ya lo ves con la media pinta Y tú no dejes ser Que seas también más linda que nunca Si tu mujer tiene hambre Vale, vale, dale de comer yo Si tu hombre tiene hambre Dale, dale, dale de comer yo Si todos tenemos hambre Alguien, alguien, alguien tiene que ser El que nos quite el hambre Pero no cualquiera Puedes hacernos bien 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.